... ... Ahora le ponen la estola de la bendición, la estola papal... ...y le acercan el ritual... ...el cardenal, al ser una bendición urbietorbi... ...está, tiene, digamos, unas condiciones... ...y entonces el cardenal Torán está explicando ahora al pueblo... ...los privilegios o las bendiciones que van unidas... ...a esta bendición urbietorbi... ...es decir, la indulgencia plenaria... ...en la forma establecida por la Iglesia... ...recemos a Dios omnipotente... ...para que conserve mucho tiempo al Papa... ...a la guía de la Iglesia... ...y conceda paz y unidad a la Iglesia en todo el mundo. ... 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 Ahora doy vuestra bendición a vosotros... ...y a todos los hombres... ...a todos los hombres y mujeres de buena voluntad... ...a todo el mundo. ... 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 La fórmula solemne de la bendición de Urbietorvi en latín. Por siempre, penitens, et emendación en vite, gracia en el consolación en santi espíritus, et final en perseverancia en imbonis operibus triuad bovis, omnipotens et misericord hominus. El benedictio dei omnipotentes, pateris, et filii, et spiritus santi, descendas o per vos, et maniat sempre. Un rito breve, muy esencial, unas palabras muy concretas, muy dirigidas al pueblo que le escucha. Un gesto paternal, me parece, muy paternal. Y subrayo la sencillez del vestido babal. Me ha parecido observar que no lleva el anillo, estoy casi seguro que no lo lleva. Y ahí se ve como no solamente la plaza de San Pedro, sino la vía de la conciliación está también llena. Yo creo que sería el momento de que pasemos la palabra a nuestro huésped, Juan Rubio, director de la revista de Semanario Vida Nueva, que tiene una edición también en Argentina y que ha tenido la suerte y la oportunidad de verlo al nuevo papa. Estamos escuchando el himno papal y en cuanto finalice le paso el micrófono para que él nos hable. Bueno, pues Juan, cuando quieras puedes darnos tu impresión de este momento y tú que la has conocido, un poco el primer perfil de este papa. Bueno, pues estoy emocionado, como es lógico, de ver a don Jorge, del sucesor de Pedro. Yo recuerdo el día que me dijo el Corpus, el Corpus de este año en Buenos Aires, dice, Juan, concelebra conmigo y ya se te pasará el jet lag, yo llegaba de México y estuve concelebrando con él. Y después me sorprendió que cuando te recibe en su despacho, él se sienta en una sillita muy baja y a ti te sienta en el sillón. Y empieza a charlar de una forma muy sencilla y encantadora. Luego volví a verlo en otras dos ocasiones y en un acto él se ponía el último en una sillita. Es impresionante. El día que presentamos la revista en Buenos Aires, se acercó en el autobús, llegó como uno más y se puso ahí en un lado. Francisco I es el mejor nombre que don Jorge hubiera que ha escogido. Estoy muy emocionado, muy contento, porque además creo que este hombre va a dar mucho carácter. Gracias por mí y a presto, nos vemos presto, domani vuelvo a andar a pelear la Madonna, porque custodice a toda Roma. Buenas noches y buen reposo. Buenas noches y buen descanso. Juan, en tu idea, como acabas ahora ya de definir, este es un hombre inspirado por Francisco de Asís, ¿no? Por supuesto, yo creo que Francisco de Asís va a marcar mucho su pontificado. Él es un hombre que cree mucho en la renovación de la Iglesia y es un hombre que ha apostado muy fuerte por la reconciliación en la Argentina. Yo creo que hace falta esa reconciliación en la Iglesia, ¿no? Bien, yo creo que nos queda ya nada de tiempo por ahora, hay una pausa publicitaria, vamos a seguir después de ella. Volveremos enseguida para recoger las impresiones que siga originando este nombramiento. Francisco I, un papa latinoamericano, un papa argentino por primera vez en la historia. Unos segundos y de nuevo volvemos con Habemus Papa. La Iglesia Católica ya ha elegido a su nuevo pontífice el primer latinoamericano de la historia, Jorge Mario Bergoglio. Francisco I ha pronunciado su primer discurso hace tan solo unos minutos desde el balcón que asoma a esa plaza de San Pedro en la ciudad del Vaticano. Miles de peregrinos han escuchado esas primeras palabras en directo, Antonio. Ha sido una extraordinaria sorpresa porque si ahora se repasasen las listas dadas por los periódicos, las quinielas famosas de los papables, en muy pocas estaba. Yo me voy a apuntar un pequeño tanto, Matías, si me lo permites, en la primera lista que yo di para el diario La Estampa, al poco tiempo de haberse comenzado el periodo ese de vacante, incluí el nombre de Bergoglio. Bien sabe Dios que lo hice más, no porque estuviese muy convencido de que pudiera ser reelegido papa, sino porque me constaba que era un gran tipo, una gran personalidad de la iglesia. Y bueno, pues la verdad se ha dicho que nos hemos llevado todos una gran sorpresa y esa sorpresa se va rodeando cada vez más de admiración porque supone en el Colegio de los Cardenales una gran libertad de opciones y una gran libertad de juicio. Si ahora echamos un poco la vista atrás, encontramos que Bergoglio ha dado ya grandes batallas en su país, batallas de tipo político, ha dado pruebas de una austeridad de vida extraordinaria. No vivía en el Palacio Arzobisbal de Buenos Aires, en un apartamento cercano con un sacerdote muy anciano. Como he dicho antes, se le veía normalmente en el autobús, en los medios de comunicación normales. Llevaba una vida sumamente austera. Pero era un hombre de principios, era, es, un hombre de principios muy claros. Y en esos principios, claro, se apoyaba para pedir a su clero ser riguroso en su vida, ser abierto a las necesidades sociales de sus gentes. No olvidemos que Argentina ha atravesado en estos años... Vamos a abrir un perfil, efectivamente. Pues ahora con esto creo que van a tener ustedes una visión mucho más completa. Buenasera. Buenas tardes.